¡Venidita, ayúdame! ¡Aquí a ti, mi hijita, bella! ¡Vente que aquí busco por demás! ¡Mira que duelo de las ganas! ¡Por volte! Tu corazón que se creó era la voz de mis pensos Quiero pedir la confianza de tu largo amor Cazándote en el horizonte sintiéndote como un asunto Aferrándose a tu nombre como un caosador No recorrere en el callar me tienes sin defenso Por Dios, tu victor es más déjame dar tu beso ¡Aquí a ti, mi hijita, bella! ¡Aquí a ti, mi hijita, bella! ¡Vente que aquí busco por demás! ¡Venidita, ayúdame! ¡Cライ, mi hijita, bella! ¡Aquí a ti, mi hijita! ¡Venidita, bella! ¡Venidita! ¡Venidita, bella! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!